¡Qué hermoso día! ¡Ay! ¡Qué feo huele mi castillo! ¡Hay mucha basura! ¡Y además este pato ya se hizo del baño! ¡Necesito que alguien venga a limpiar este desorden! ¡Pero dónde podré encontrar una cenicienta! ¡Ah! ¡Qué veo! ¡Unas niñas jugando con su papá! ¡No pueden conmigo! ¡Las convertiré en cenicientas! ¡Y así ellas me harán todo el ateo! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venale! ¡Venale! ¡Con estas zapatillas las convertiré en mis sirvientas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atento! ¡Ay, miren! ¡Ya no puedo más! ¡Mejor jueguen ustedes solas! ¡Yo me siento muy cansado! ¡Está bien, papá! ¡Llévense a Luquitas para que jueguen con ustedes! ¡Tengan! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos! ¡Adiós! ¡Oh no! ¡Ahora sí! ¡Ya quedó lista mi trampa! ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Yipi! ¡Wow! ¡Miren unas zapatillas! ¡Wow! ¡Ulalá! ¡Yipi! Chicas, están bien bonitas Oigan niñas, estas zapatillas se ven que están bien bonitas Jessy, Nicole, pónganse las zapatillas ¡Dóndele! Ok, vamos Listo, nos quedaron bien bonitas las zapatillas ¡Wow! ¡Yuki! Chicos, vamos con nuestro papá para que vean nuestras zapatillas Chicos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¡No! ¡Wow! ¡Nos convertimos en cenicientas! ¡Por fin cayeron en mi trompa! Ahora solo me falta deshacerme de su papá Con estas manzanas lo haré caer en un sueño profundo Y las cenicientas serán mías para siempre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tomas! Lucas, te convertiste en un príncipe ¡Sí, Nicole! ¡Soy un príncipe! ¡Y muy guapo! ¡Oye, Nicole! ¡Vamos con nuestro papá para que nos vea! ¡Ándale! Ok, vamos ¡Oh, no! Nati, ya tengo muchísima hambre ¿Tú también tienes hambre? Mira, traje unas mamilitas ¿Quieres? Esta chiquita es para ti porque tú estás muy pequeñita Ten ¡Hay que comer! ¡Ahí está el papá de esas niñas! ¡Ay, tan grandote y tomando mamila! ¡Por fin completaré mi plan! Voy a regalarle una manzana Y en cuanto él se la coma Harán un sueño profundo ¡Y las cenicientas serán mías para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿Quién es usted? Soy una mujer que quiere regalarle una rica manzana ¡Oh, no! ¿Una manzana? ¡Sí! ¡Y totalmente gratis! ¡Me espantó! Yo pensé que era una bruja malvada No, yo soy un angelito Ok, dime la manzana ¡Oh, no! ¡Qué rico está! ¡Se está comiendo toda la manzana! ¡Oh, no! ¡Jesse, mira! ¡Mi papá está con una señora! ¡Oh, no! ¡Sí, ya pareció una bruja! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mi papá está en el piso! ¡Señora! ¿Qué le hice a mi papá? ¡Lo hice caer en un sueño profundo Para que ustedes sean mis sirvientas para siempre! ¡No! ¡Y si ustedes no van conmigo! ¡Su papá no va a despertar nunca más! Ok, está bien ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, niñas Necesito que limpien todo mi castillo Mientras yo me voy a tomar una siestecita Chicos, vamos a limpiar toda esta castilla Para que esta bruja nos regrese a nuestro papá Oigan, niñas Pero antes de eso Necesitamos cambiarnos de ropa Para no ensuciar esta ropita Porque está bien bonita ¡Vamos a cambiarnos! Yo casi tenía razón Ok, vamos ¡Gracias! ¡Wow! ¡Un árbol de zanahorias! ¡Mmm! ¡Tengo mucha hambre! ¡Creo que me la voy a comer! ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Qué hermosa pelota! ¡Me pregunto! ¿De quién será? ¡Voy a jugar con ella! ¡Oh, no! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lejos la mandé! ¡Ah! ¡Sigamos jugando! ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos listos! ¡Vamos a limpiar! ¡Yipi! ¡Nicol! ¡Pero habrá que meter el pato en la jaula! ¡Tienes razón, Jessy! ¡De lo contrario! ¡El pato va a ir ensuciando todo el castillo! ¡Vente, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Nicole! ¡Métese patito en la jaula! ¡Para que no esté ensuciando el castillo! ¡Listo, Jessy! ¡Niños! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos limpiando todo su castillo! ¡Déjenme limpiar! ¡Y mejor tráiganme algo de comer! ¡Porque tengo mucha hambre! ¡Pero nosotras no sabemos cocinar! ¡Pues si ustedes no me dan de comer, su papá no despertará nunca más! ¡Gessy! ¡Vamos a prepararle algo de comer! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Le preparamos unas ricas galletitas! ¡Wow! ¡Se ven deliciosas! ¡Déjenme esto por acá! ¡Ay! ¡Los quedaron exquisitas! ¡Ay! ¡Quedé muy lleno que ya no puedo ni hablar! ¡Ulala! ¡Oiga! ¡Se comió todas las galletas! ¡Y un pedacito lejó! ¡Y ahora qué vamos a comer! ¡Miren! ¡Se comió un torito! ¡Ay! ¡Qué llena me siento! ¡Me voy a dar otra siestecita! ¡Pero mientras tanto! ¡Ustedes me van a poner una mascarilla! ¡Para verme bien hermosa! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Voy para las mascarillas! ¡Primero le vamos a limpiar la cara! ¡Porque la tiene muy sucia! ¿Ah? ¡Listo! ¡Ahora le vamos a poner la mascarilla! ¡Yipi! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Ah? ¡Ah! ¡What! ¡Listo! ¡Le quedó súper! ¡Ahora necesito que me pinden mis hermosas uñas! ¡Ups! ¡Ey! ¡Wow! ¿Ah? ¡Ahora falta el toque final! ¡Ponerle un poco de pepino! ¡What! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué veo! ¡Son las lecitas kids! ¡Me pregunto qué estarán haciendo! ¡Vamos a ver! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Hola niñas! ¿Qué están haciendo? ¡Shh! ¡Señor Conejo! ¡No haga ruido! ¡Mmm! ¿Qué está pasando niñas? ¡Venga señor Conejo! Lo que pasa es que esa bruja malvada nos tiene atrapadas e hizo caer un sueño profundo a mi papá y no sabemos qué hacer. ¡Mmm! Sí, es un gran problema, pero creo que yo les puedo ayudar. En los cuentos mágicos dice que el beso de un hermoso príncipe puede despertar a una persona. ¿Pero en dónde encontramos a un hermoso príncipe? Yo tengo una idea, Lucas es un príncipe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan chicos! ¡Yo les puedo ayudar! ¡Yo soy un hermoso príncipe! Lucas tiene razón, él es un hermoso príncipe. ¡Él los puede ayudar! Bueno pues, vamos pero con mucho cuidado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Niños! ¡Ya me dio otra vez hambre! ¿Ah? ¡Niños! 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 ¡Estas niñas de seguro ya se escaparon y ahora quiero limpiar mi castillo! ¡Ve unas niñas! ¡Oh no! ¡Ellas eran mis nuevas cenicientas! ¡Ja ja ja ja! ¡Andando! ¡Mira señor conejo! ¡Ahí está mi papá! ¡Oh no! ¡Tienes razón! ¡Su papá está en un sueño profundo! ¡Pero Luquitas lo va a despertar! ¡Sí señor conejo! ¡Yo lo voy a despertar con un besito! ¡Bájeme! Ok Luquitas, ahora sí, dale el beso a tu papá. Ok señor conejo, ¡ahí voy! Lucas, ¿qué es lo que estás haciendo? Papi, te acabo de salvar la vida. Una madrastra malvada te hizo caer en un sueño profundo. Pero yo te desperté con un besito. ¿Una madrastra malvada? ¡Sí papi! Chicos, ¿es cierto lo que está diciendo Lucas? Sí papá, una madrastra malvada lo hizo caer en un sueño profundo. ¡Ah, sí me acuerdo! Me dio una manzana y por eso me quedé dormido. Oigan, este lugar es muy peligroso. ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero antes de eso, les dices los dos, nuestra aventura ha terminado. Pero nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!